Es cierto, despertarás sin mí, sin mis latidos, pero tú lo que hiciste así, mi bien, lo has pedido, cuando amanecía en tu cama sin sentido, enjugando mis lágrimas de impotencia, pidiendo algunos besos con clemencia. Tal vez en sueños vivías la quimera, y yo con tristezas y plegarias por revivir tu amor, veía la aurora. ¿Tú recuerdas instantes en que otrora bebíamos sudores en la entrega, saciados de placer llegando el alba? Te despertabas sonriente y con caricias, recorría tu cuerpo y sin malicia, te colmaba de besos ya con calma. Pero también de tu amor se viste el alma, y al percibir desnudez de mis sentidos, por eso es que me fui y dejé tu nido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!